Hola a todos en OVM Radio, estamos aquí haciendo unas entrevistas espectaculares, definitivamente no se las puede perder. Tengo otro invitado de lujo que viene también de República Dominicana. Puerto Rico, al lado de la ciudad. ¿Qué? Estamos aquí. Mira, fíjate que a los puertorriqueños les digo los de República Dominicana, la República Dominicana. Llevamos aquí bastantes días entrevistando, pero es un honor tenerte aquí, que tú hagas presentación de tu CD. Tienes una canción muy bonita que se llama Tú me amas como soy. ¿Por qué es el nombre de esa canción? Mira, esa canción, a diferencia, como te explicaba antes, de la cámara, después de la cámara. La producción anterior yo propuse todos los temas en esta nueva producción con la que venimos a celebrar los 25 años de Política. Tú me amas como soy es un tema que ya se ha grabado anteriormente por diferentes ministerios. Llevaba un tiempito cuando se grababa, pero el ministerio es un sotar que es el que nosotros dirigimos allá en Puerto Rico. Siempre que terminamos nuestras presentaciones, cantamos esta alabanza porque nos gusta decirle a la gente que Dios te llama tal y como tú eres. No necesitas hacer ningún cambio, necesitas impresionarlo, simplemente llegar con un corazón contrito y brillado y ya. Eso es lo único que necesitamos, ¿no? Eso es así. Andrés, y tú eres el director de alabanza en tu iglesia en Puerto Rico. Eso es así. ¿Qué se siente ser el director de alabanza de tu iglesia en Puerto Rico durante tantos años? Mira, te puedo decir que, y puede sonar un poco contradictorio, ¿verdad? Pero me apasiona más llevar la iglesia a la donación que estar promocionando a Mercebe. Y por qué, porque ver cómo podemos ser entes de bendición entre Dios, ¿verdad? Y la iglesia es prepararlos antes del mensaje, que tengan un corazón hambriento, preparar a esa mesa para que cuando la palabra vaya a traer el mensaje, toque el corazón de aquellos que están sentados, que vinieron a recibir una palabra, preparar ese momento antes, me llena, me llena, me apasiona. Y es una responsabilidad para ti grande lo que estás diciendo, preparar a, digamos, a las personas que van a la iglesia en el domingo y estar listos para recibir. Entonces, es una responsabilidad grande, un compromiso con el Señor, porque me imagino que tú tienes una preparación anterior de decir, bueno, Señor, aquí estoy para servirte y para que el Espíritu Santo te lleve a... Sí, siempre quería hacer esa pregunta a un director de alabanza. Bueno, y cuéntame, ¿por qué vas a entonar la canción linda que tienes aquí? Vamos a entrar en el cantito, a ver a donde la gente nos acompaña, pero vaya, vamos. Vamos, dice de esta manera, y sé que quizás te va a resultar familiar, porque es un tema ya que ya se ha grabado, pero... Dios quiere tocar tu corazón en el cantito, a ver a donde la gente nos acompaña. Tú me amas como soy, yo perfecto nunca fui, es que yo te conocí, recibiendo tu perdón y tu poder me transformó. Y ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel, es que me amas como soy. Y yo perfecto nunca fui, es que yo te conocí, es que yo te conocí, recibiendo tu perdón y tu poder me transformó. Y ahora no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel, pues me amas como soy. Gracias. Ay, qué hermoso, Ander, qué bella, la letra, la canción, tu voz, maravillosa, como decimos en Colombia, qué voz. Gloria a Dios. Qué lindo este talento que el Señor te ha regalado y que lo has dado a su servicio. Cuéntanos, o dales un consejo a muchos hombres como tú, que salen del camino del Señor y que son directores de alabanza, que a veces se cansan también, que a veces quieren estar sentados también recibiendo y que aún así el tiempo de ustedes también es para preparar muchas cosas en la iglesia. ¿Y qué les dirías tú entonces, qué consejo a estos adoradores, directores de adoración? ¿Qué les puedo decir? Que no hay mayor pasión, no hay mayor anhelo que estar en la presencia del Señor. ¿Sabes qué aprendí? Mientras me preparo muchas veces para dar charlas a ministerios de adoración allá en Puerto Rico, un día me preparaba para un tema que Dios me había dado el corazón de un adorador y preparando esa charla se me había pedido el borrador y tuve que empezar de nuevo. Y cuando empiezo de nuevo, nosotros los adoradores siempre estamos motivando a la iglesia, siempre estamos impulsando a que levanta las manos, conéctate, conéctate, conéctate. Pero ¿sabes qué? Descubrí cuando empecé y entendí que era la voluntad de Dios que se me perdiera el borrador del primer estudio que había preparado. Tuve que sentarme de nuevo ahí, lectura tras lectura, preparándome. Que descubrí que cuando en el tabernáculo el sacerdote iba a llevar al pueblo a la adoración, primero tenía que entrar él y prepararse él y olvidarse de todo lo que venía detrás de él. Porque si él y su corazón no estaban conectado al cielo, no podía llevar al pueblo que venía detrás de él. Y dije, Señor sabe que ese día yo dije, wow, me quedé en la introducción nada más. Y dije, Señor sabe que yo sé, yo siempre he estado en la iglesia desde el vientre de mi madre, pero siempre me han enseñado como que a motivar, a llevarte, a provocarte una adoración. Pero me olvidaba yo de entregar. Y dije, Señor en esta ocasión yo voy a entregar antes de yo enseñar algo, yo quiero vivirlo. Y cuando llegué a la iglesia ese domingo y dije, yo me voy a olvidar de la iglesia, aunque suene absurdo, ¿verdad? Pero me voy a olvidar de todos los que están aquí, voy a dirigir, sí, la banda, voy a dirigir a los adoradores, pero yo voy a preocuparme por entregar yo primero. Y sabe que sucedió ese día por poco la pastora no puede predicar y la pastora me dice, ¿qué te pasó hoy? Y le dije, pastora, es que he estado viviendo unos momentos especiales, encierra de comienzo. Aprende a descubrir lo que Dios quiere lograr a través de ti como adorador, como levita, como salmista de Cristo. Y vas a ver un cambio no solamente en tu vida primeramente, sino en aquellos que te rodean como adorador y en aquellos que llegan a las reuniones de tu casa, de tu iglesia, a adorar a Dios juntamente contigo. Entrégate y por consiguiente, todos los que te vienen detrás de ti siguiendo van a evitar. Dios te bendiga y que Dios alce su rostro sobre ti, con en ti paz y te inculce hacia seguir adelante. Solamente los valientes arrebatan, así que no te rindas. No, si no, no dicen que corten ya y sigue aquí haciendo una preca para ti. Que lindo, gracias porque nos has administrado aquí a mí primeramente y gracias, te agradezco muchísimo que estés aquí en OVM Radio, esta es tu casa y gracias por traerme esa canción también. Le bendigo y te felicito por lo que estás haciendo. Antes de irse, quiero que nos conecten a través de Ernest Cepeda en Twitter, Facebook, Instagram, nuestra música está en iTunes y ya muy pronto esta producción estará también en las páginas de Italia. Así que bendiciones, un abrazo. Dios te bendiga. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.